Bueno, aquí me tenéis para enviaros una cosita muy bonita que muchos de vosotros la tenéis pero que todavía no me habéis mandado un vídeo. Calle Real del Alonno. Un famango de Alonno. Con su farseta incluida, que queda preciosa. Y no voy a decir que sea como el tema del adiós o... Mira la cara a cara. Son sevillanas más sencillitas. Pero este fandango tampoco tiene mucha dificultad teniendo la partitura delante, sabiéndola bien leer y practicando un poquito. Y no os voy corriendo. Al principio despacito, recordad siempre esas paracenías. Al principio despacito, ya correréis cuando lo tengáis claro. Y una de las cosas que os va a ayudar, que últimamente estoy haciendo hincapié, son las clases de vídeo whatsapp. Tenedlas en cuenta. Porque os va a servir de mucha ayuda. De hecho, ya lo están haciendo algunos de vosotros. Y una hora, conmigo, y yo con vosotros, pues se aprende mucho. Mucho. Porque ya tenéis un nivelito, ya tenéis un conocimiento de mi método, y solamente con poneros la partitura en una silla o una mesita, o algo que podamos vernos bien, y un bolígrafo para apuntar cosas, detalles, que quizás no lo veáis, y yo os lo recuerde, pues seguro, seguro que vais a adelantar mucho. Así que, tenedlo en cuenta. ¿Vale? Y no tengáis ninguna, ninguna preocupación, ni ningún... No, no, no. Somos de las familias, prácticamente. Os conozco como si estuvierais aquí en mi casa. Ustedes a mí ya, sí, pero yo a la mayoría no os conozco. Algunos habéis venido aquí, a mi academia, de parte muy lejos de España, y hemos pasado un buen rato, pero a la mayoría no os conozco. Ustedes a mí sí. Por eso sería muy bueno. Manuel, ¿y esto cómo va? Vea, pues son cuatro horas al mes, una hora a la semana, y es estupendo. Y me abordáis sin ningún problema, sin ningún compromiso. Ya sabéis cómo soy. Tal como me veis. ¿Eh? Bueno. Fijaos los carnitos. Fijaos los carnitos. ¡Gracias! ¿Lo habéis visto? Es algo precioso Algo precioso Y que con una poquita de práctica Dedicándole un poquito de tiempo Hacer un horario, que eso también es muy importante Siempre que lo rompáis Que sea por cosas mayores Cosas más importantes que pueda ocurrir Que eso, ninguno estamos a salvo De que nos pueda ocurrir una circunstancia adversa Y tengamos que dejar O romper ese horario Pero hacer un horario, media hora Una hora, lo que cada uno podáis tocar Pero es muy bueno tocar todos los días Porque siempre tenemos En la mente La tenemos fresquita, cada pieza que toquemos Cada tema ¿Vale? Todos estos consejos Os van a valer mucho Para aquellos que nos gusta la guitarra Recordad, si no nos gusta No hacemos nada Que nos gusta la guitarra Y queremos ¡Eh! Que esto lo aprendo yo Que esto lo aprendo yo Bueno, pues como siempre Un gran abrazo para todas y para todos Y que tengáis un buen día ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!